del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con su venia, diputado presidente, compañeras, compañeros diputados. La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito reformar los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable sea presidido por un representante de los productores y agentes de la sociedad rural electo por dos terceras partes de todas las organizaciones nacionales del sector social y privado rural que lo integran. El tema de la participación ciudadana ha sido un referente en la actualidad, sobre todo cuando hablamos del papel que juega la sociedad de cara a las acciones que emprenden los gobiernos. En este sentido, una de las innovaciones más significativas en los procesos de democratización en América Latina ha sido la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en asuntos de políticas públicas más allá de los procesos electorales. Precisamente, la presente propuesta tiene como finalidad el fortalecimiento de uno de los mecanismos de participación de productores del campo. Esto a fin de que ellos mismos sean los agentes activos en los cambios de fondo que se necesitan en el sector rural. En nuestro país encontramos un rezago en nuestro marco jurídico en lo que hace a la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el orden federal y en menor medida en el orden estatal. Así las cosas, advertimos que la participación ciudadana ejercida mediante los consejos consultivos favorecen las democracias como la nuestra, ya que a diferencia de las decisiones tomadas unilateralmente por un solo individuo, el carácter colegiado de estas instancias y las interacciones propias de cualquier proceso deliberativo favorecen la legitimidad de las decisiones, robusteciendo así a las instituciones públicas involucradas en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El actual diseño de este órgano colegiado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como característica que en los hechos se consolida una clara sobre representación del poder ejecutivo, donde la participación de los representantes del sector de mérito está destinada a transitar lo meramente testimonial. Más grave resulta el hecho de que aunque los representantes de los productores y agentes de la sociedad rural tienen el aforo necesario en la composición del consejo, sus deliberaciones no son de carácter vinculante, toda vez que estos últimos solo tienen la facultad de opinar acerca de los programas, acciones y normas relacionadas con el programa especial concurrente. Precisamente el propósito de la presente iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como propósito empoderar a las organizaciones de la sociedad rural para que sean actores de primera, precisamente en la planeación, programación y acción de las políticas que se ejecuten en el campo. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Diputada Barón, turnes a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen. Gracias.